Es increíble lo que estamos pasando, es increíble estar lejos de los que amamos, que la vida de millones esté en riesgo, pero también es increíble nuestra capacidad de dar amor, que aún estando lejos estamos más unidos que nunca. En este momento, ser ciudadanos del mundo es realmente increíble. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Rojas y bienvenidos a mi canal. Creo que ya todos saben lo que el mundo está pasando por estos momentos, lo que todos, absolutamente todos los países están sufriendo. Para la gente que recién entró al canal, yo soy colombiano y en este momento me encuentro en México. Decidí contactar a muchos amigos que se encuentran en sus países de origen para que nos contaran un poco de la situación que están pasando. Unos están peores que otros, otros no es que estén de lo mejor, pero está un poco más controlada la situación. Hoy vamos a hablar sobre la pandemia mundial y vamos a ver lo que realmente está pasando en cada país. Decidí contactar aproximadamente 15 países, hice una serie de preguntas muy muy puntuales para que mis amigos respondan. Acaba de aclarar que me tardó aproximadamente una semana que todos me enviaran los videos. Un paréntesis, tengo una amiga en Francia que también nos iba a ayudar, pero antes de grabarlo, lastimosamente se contagió. Por acá, no sé si pondré imágenes. Sergio, muy disculpa, te se olvida, porque soy inferno, tengo el corona. No se preocupen, ella se está cuidando, está en su casa, yo sé que va a estar bien. Pero primero que todo, creo que hay muy poca luz, así que vamos a cambiar de lugar. Bueno, esperemos que no nos hagan ruido, porque por acá pasan muchos aviones, aunque últimamente en estos días pues casi no se ve. Normalmente pasan bastantes. Contacté a los países más afectados en este momento. El objetivo principal de este video es crear conciencia en las personas, que puedan observar desde un punto de vista general lo que está pasando en cada lugar del mundo, para que despertemos que esto no es un juego, que de verdad toca tomar medidas. Ok, hice algunas preguntas que también me voy a responder, ya que me encuentro en la capital de México, me encuentro en Ciudad de México, así que empecemos. Hola a todos, soy Eve de Hubei, Wuhan. Sabes que mi inglés es terrible, pero todavía quiero compartir algo con ustedes, para que tengas courage. Primero, quiero mostrarles mi sitio. Como pueden ver, nuestra ciudad ha sido cerrado por dos meses, y todavía está quieto y en paz. Y estoy saludable, así que me escuchan claramente. Hay tres rules en este partido. Primero, no irás fuera, esto es muy, muy importante. Keep distance from others, because you don't know who gets it on. The virus is really bad. And rule number two, if it's necessary for you to go outside, please remember when you come back home. The first thing you do is wash your hands, take shower and put your clothes outside. Rule number three, stick to exercise. You have to keep your body strong to fighting. Ok, that's all my secrets how I survive. Hope you do the same. Good luck. Bye, bye. ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Yo me llamo Bear. Yo soy de los Estados Unidos. La situación de corona en los Estados Unidos ahorita está cabrón. Por ejemplo, yo creo que ya tenemos casi 200.000 muertos. No es cierto. Sí, se pegó cabrón. Se supone que va a subir mucho porque hay demasiado impacto. El virus cambió todo, pues yo estaba en la ciudad de México y pegó muy fuerte aquí. Entonces el gobierno estadounidense dijo que iban a cerrar la frontera. Claro que mis papás estaban súper frikiados. El gobierno nos dijo, como a todos los gringos en el extranjero, que regresáramos. Entonces regresé. Aquí me encuentro ahorita. Las reglas pues dependen del estado. Por ejemplo, donde estoy yo ya tienen una regla que se llama shelter in place. Es decir, que si no vas al supermercado o algún lugar donde tienes que ir, no puedes viajar, nada. Yo estoy aquí en casa con dos amigos. Ya tenemos un chingo de comida y todo y pues estamos viviendo bien. Depende mucho de la parte del país. Tengo varios amigos que creen que han tenido el virus, pero no hay tantas pruebas. Es el pedo porque no se sabe si puede infectar. Por ejemplo, yo estaba en el aeropuerto y había mucha gente sin máscaras, sin guantes. No sé, ni con gel antibacterial porque ya estaba rotado. Hay que haber más responsabilidad. Van a haber muchas muertes. El efecto económico puede ser muy cabrón. A lo mejor puede haber como en inglés decimos un silver lining. Es decir, como... Por ejemplo, cuando viene una... Vergo, ya hablé de todo mi español, güey. De todos modos, la idea es que puede haber como otro lado bueno. La gente tiene más tiempo para explorar lo que le gusta. Puedes tocar, conversar, espacio. Nada más estoy con mis dos amigos, con mis compas. Con mucho cuidado. Estar como distante a la gente. Y aparte de eso hay que cuidarse mucho, ¿no? Entonces yo duermo mucho, tomo mucha agua. Ehm... Chela también. Se dice que es sana. Ya que todos tenemos mucho tiempo para estar en casa. Creo que es importante no pasar demasiado tiempo frente a la compu o el celu. Mejor leer algo, tocar algo, conversar, escribir, dibujar. Es un momento para explorar un poquito cosas más creativas. Entonces eso sería como mi consejo. Hola, Sergio. Yo soy Dani. Ahora mismo me encuentro en los Estados Unidos. Estoy en Providence, Rhode Island. Pero nací y crecí en Chicago. Encima de todo eso, mi familia es de Barcelona. O sea, los impactos del virus nos tengo de tres lados. Coño, tío. Con el virus, todas mis actividades han sido cambiadas. Y después, en lugar de salir de mi casa, estoy leyendo, escribiendo, escuchando música. Yo normalmente no cocino. Pero después del virus, tengo que cocinar todo. Estoy aprendiendo mucho de estar en la cocina y eso es algo bueno. En los Estados Unidos, restricciones tienen que ver mucho con estar afuera. Es prohibido juntarte con más que cinco personas. No puedes estar afuera de tu casa si no es para hacer cosas necesarias, como comprar comida, para ir a la farmacia. Esto es una cosa horrorosa. Pero, aunque todo está jodido, es bonito ver que la comunidad humana de toda la Tierra se está juntando en unas maneras. Ya sabemos que cada persona está en la misma situación. El presidente Donald Trump no está haciendo lo que tiene que hacer en estas circunstancias. Por ejemplo, Nueva York necesita más recursos para los hospitales. Y Trump no está dando lo que ellos necesitan. La población está criticando al gobierno mucho. El comportamiento de la gente en los Estados Unidos es un poco complicado. La población no pensaba que el virus era algo muy real. Mientras estaba pasando en China, todos estábamos pensando como Ah, esto no va a pasar en los Estados Unidos, ¿sabes? Estamos preparados. Pero después, rápidamente, la gente se dio cuenta de la gravedad de la situación. Y después de todo eso, pues la gente comenzó a ser más responsable. Pues todos se cagaban en miedo y ahora se están quedando en casa. Y están haciendo lo que dicen los médicos y los expertos. Yo, en esta situación, estoy cuidando con arte. Yo estoy escuchando música en mi casa casi 24 horas al día. Poquito de poesía. También estoy escribiendo mucho. Yo soy cantante. Yo escribo mi propia música y lo canto. Me hace sentir más calmado, más feliz. Bebiendo agua, bebe tu agua, Nell. Así es como me estoy cuidando entre el arte y mi salud. Todo esto está hecha mierda ahora mismo, pero hay que ser positivo. Es mejor ser feliz que triste. Bueno, chao tío, hasta luego. Hola a todos, soy de Italia. La situación en mi nación es muy mala. Estamos cerrando la casa en febrero. Hay muchas víctimas de la corona. Sorry for my italiano accent. No, 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 no. Es cerrado en la calle, en el hogar y en el hogar. Todo esto. Podemos salir más largo de 200 metros de nuestro hogar. Las personas no funcionan en este momento. Los dinero son muy, muy, muy menos. Pero es un momento muy difícil, un momento muy peligroso. Así que para todas las personas que vivan esta situación, yo digo, estén a casa, estén libre. Usa esto. Usa la mano. El trigger para mantener el gobierno. Creo que ya es la situación. Dejan ir a casa. Hola, actualmente me encuentro en Alemania. Soy colombiana. Estoy más específicamente en la región de Bavaria, al sur de Alemania. A pesar de que las muertes generadas no son tan altas, El gobierno también se ha tardado en establecer medidas para desacelerar la propagación de la enfermedad. Esto priorizando y respetando la distancia recomendada que es 1.5 a 2 metros. Las medidas no son las mismas para toda Alemania. Porque cada estado decide lo que es permitido y lo que no. Le está permitido salir a dar un paseo, salir a hacer deporte con la condición de que la persona esté sola. O con una persona que viva dentro de la misma casa. En otras ciudades de Alemania no se puede hacer esto porque implementaron otro tipo de restricciones. La tasa de mortalidad en este país es tan baja gracias al aguante que tiene el sistema de salud. Angela Merkel hace algunos días se dirigió a la audiencia alemana. Haciendo un llamado a la solidaridad y a la seriedad ante esta situación. Ya que el aporte de los ciudadanos es clave para sobrellevar la crisis y lograr superarla. La situación es seria, dice Merkel. Porque desde la segunda guerra mundial no se había planteado en este país ningún otro desafío. En el que todo dependiera tanto de nuestra acción conjunta y solidaria. Alemania cuenta con 28.000 unidades de cuidados intensivos. Estas son camas en los hospitales con un correcto aislamiento para que el virus no se contagie a otros. Están construyendo más con sus respectivos respiradores. Países cercanos como Italia con 5.300 camas. Y España con 4.600 ha colapsado. Alemania no lo ha hecho porque ya vimos que 28.000 es un número bastante grande. Pero me encuentro preocupada porque no sé que vaya a pasar en Latinoamérica. Por ejemplo, en Colombia solo tenemos 750 unidades de cuidados intensivos. Y los demás países latinoamericanos tampoco se quedan atrás. Perú con 400. Chile con 1.000. Paraguay con 700. Argentina 950. Y México con 3.000. Nos queda a todos la duda de si nuestro sistema de salud va a poder soportar la avalancha de pacientes que va a llegar si el virus se sigue propagando a esa rapidez. Algunas personas tienen que elegir entre pasar hambre o contagiarse del virus. Como es el caso en algunos lugares de Latinoamérica. A la canciller alemana Angela Merkel. También científica. Afirma que Alemania tiene un excelente sistema de salud y tal vez uno de los mejores del mundo. Pero que también los hospitales se pueden ver colapsados y en poco tiempo ingresa una gran cantidad de pacientes en estado crítico. Seamos solidarios y empecemos a dejar de ser parte del problema y empezar a ser parte de la solución. Hola a todos. Soy el ruso holandés en Colombia, como pueden ver. Aquí respondiendo a unas preguntas de Sergio, mi amigo colombiano en México. Ahora me siento como prisionero en mi propia casa. No está mal porque tenemos internet, videollamadas, Netflix, los supermercados están abiertos. Podemos comprar comida, pero de todos modos es muy difícil estar todo el tiempo en la casa. No poder ir a hacer las cosas que normalmente hacemos. A la mitad de las personas no les importa. Porque la gente sale, se ponen un papelito en la cara como tapabocas y no sirven. Otra gente que sí es muy panicosa. Entonces son dos extremos que están aquí. Tengo amigos que sí lo tienen, pero no en Colombia, en el exterior. Nadie puede acercarse, ni la familia. Es una situación difícil. Si en cada país los gobiernos de todos los países dicen quédase en sus casas, es porque es necesario. No están diciendo eso para jodernos. La cuarentena es muy importante, aunque económicamente es un poco difícil. Y me imagino para muchas personas porque no saben cómo pagar el hariendo o comprar comida. No hay economía, todo está parado. Claro que hay muchas personas que están trabajando desde casa, teletrabajo. Pero no para todos es posible. Los que sobreviven ahora son los que usan los medios de comunicación. Los que tenían un restaurante, ahora ofrecen comida a domicilio a través de aplicaciones. Solo salgo una vez por semana. Tengo que comprar verduras. Yo no puedo estar un mes en la casa sin botar la basura. Para ir a todas las tiendas en una vez. Desinfecto con alcohol los zapatos. Si está en el asfalto alguien escupió o destornudó y tú caminas por el asfalto, lo puedes traer a la casa. Una tapabocas buena, no una tapabocas de papel porque eso no sirve. No salgan de la casa si no es necesario. Y si salgan, mantienen distancia. Por si las moscas. Si todos seguimos juiciosos, ojalá en unos meses, porque eso no va a ser en unos días. Ya vamos a salir de la cuarentena poco a poco. Vamos a estar más cuidados. Sí, eso creo. Hola Sergio, ¿cómo estás? Quiero enviarte un saludo muy especial con todo mi amor y con todo mi cariño desde aquí. Desde Colombia, desde mi ciudad natal y desde tu ciudad natal, San Juan de Pasto. Nuestro sistema de salud no da abasto. Se muestra insuficiente para afrontar una pandemia como esta. Colombia no se preparó adecuadamente. Tuvimos tres meses con respecto a países como China, Italia, también España. Y sin embargo, la pandemia nos cogió como algo en colombiano desprevenido en muchos escenarios. Soy abogado, soy litigante, también soy docente universitario del virus. Es una revolución en la vida de las personas. El gobierno nacional de Duque se cree que la cuarentena se va a prolongar por un tiempo más. Consiste en que todos los colombianos debemos resguardarnos en nuestros hogares. Se ha denominado algo como una especie de pico y cédula. Los pastusos son las personas que viven aquí en la ciudad de Pasto. De acuerdo a su último número de cédula, pueden salir a supermercados con el fin de generar un orden. Nos deja un mensaje a lo mundial muy grande. Con lo que más no nos creímos, dueños del mundo, hicimos y deshicimos en todo nuestro medio ambiente. Llega un enemigo muy pequeñito y nos manda a guardar a toda la humanidad de nuestras casas. Para reflexionar, para mandar la mejor energía a todas las personas del sector salud que están allá afuera lidiando la verdadera batalla. Pienso que la mejor manera de acatar las medidas de protección establecidas por los organismos nacionales e internacionales. Tengo la fe y tengo la esperanza en que esta situación va a pasar. Marca en nuestra historia a todas las personas que tenemos la oportunidad de vivirla. Nos va a transformar en un antes y un después. De todo este panorama tan desalentador, existen cosas positivas. El mundo se está oxigenando. La madre tigra está refloreciendo. Es un llamado a la humanidad para dejar muchos hábitos. Eso tiene que servir como elección. Se mira gente en la calle jugando cartas, haciendo asados, aparejas en la esquina, familias enteras mercando con mascota de por medio. Si realmente estamos en un periodo de crisis, hay gente allá afuera o dentro de sus casas que le está pasando muy mal. Estamos en una ciudad fronteriza con el país hermano del Ecuador. Esa situación que nos expone más, teniendo en cuenta que las cifras de Ecuador son aún más alarmantes que las de Colombia. Esperemos que las autoridades tomen las mejores medidas posibles, ya que esas medidas implican salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Al menos en el caso de mi familia, somos personas creyentes. Creemos que la mejor manera de contribuir es autocuidándonos y segundo orando mucho. Sé que venceremos, vendrán tiempos mejores. Hola, mi nombre es Camilo, soy de la hermosa ciudad de Pasto. Me encuentro en Bruselas, Bélgica. Es muy preocupante porque cada día encuentran mil personas, mil trescientas, es muchísimo. Las restricciones que se han tomado son no puedes andar en la calle con más de una persona. Tienes que andar solo, en el coche tienes que andar solo. Ahora yo me encuentro caminando porque necesito ir a mi trabajo. Prefiero ir caminando que tomar el tram porque estar ahí con muchas personas y tocar los asientos no es nada bueno. Aquí de momento todavía podemos salir a la calle a caminar, pero por ejemplo en España, en Italia, que son países que están con el virus más avanzado. No puedes salir a la calle, no puedes hacer nada. Tienes que estar todo el tiempo en su casa. Y si no quieren que todo esto se desarrolle así como estos países, pues lo mejor es que todos están en casa el tiempo máximo. Y nada, que se cuiden, cuiden a sus familias. Un saludo y quédense en su casa. Hola, soy Renata, brasileña, y hace 7 meses vine de Intercambio a México. Hablando del coronavirus en Brasil, actualmente casos confirmados, 14% de ellos están en la región sur de Brasil, que es de donde yo vengo. La mayoría, que son 55%, vienen de la región sureste, donde está la parte más conocida, São Paulo y Rio de Janeiro. Cerraron las escuelas y el comercio por 15 días para la manifestación del virus. Y están sin eventos de gran aglomeración de personas. Hay mucha divergencia política porque el presidente quiere que nada más estén aislados los que están en el grupo de riesgo. Y los gobernadores y presidentes de cada ciudad sí quieren cerrar el comercio, dejando así la población dividida. Porque sí, es muy difícil estar en casa sin trabajar. Mismo así, trabajando tienen el riesgo de agarrar el coronavirus. Son pocos los brasileños que sí hacen correctamente el aislamiento social. Muchos no tienen conciencia, salen a las calles caminar, pasear en sus bicicletas, hasta hacen reuniones en sus casas. Por ejemplo, en mi ciudad hay un decreto de que no salgan de sus casas. También están haciendo manifestaciones para que se abra nuevamente el comercio. Tengo la certeza que toda esta situación del COVID-19 nos agarró de sorpresa y hizo muchos cambios de planes. Nunca me imaginé estar en otro país lejos de mi familia y tener que cancelar eventos y viajes. Estar en aislamiento social es lo que nos resta. Tendemos que acatar todas las medidas de protección que no hay que ver. Y sé que juntos pasaremos por todo eso. Hola, gracias por la invitación. Soy de Bogotá, Colombia. Vivo en Toronto, Canadá. La provincia más afectada es la provincia de Quebec. Desde el 13 de marzo iniciamos un confinamiento. No salimos. Todo tipo de reuniones se encuentran en su momento prohibidas. Incluso hay multas para las personas que vayan a la playa. Permanecen abiertos ciertos restaurantes, agregas para recoger. Conozco algunas personas enfermas, típicamente personas jóvenes. El comportamiento en general de las personas ha sido muy bueno. Se ha visto una gran solidaridad en todos los sentidos. Restaurantes se han buscado atender a personal médico, dándoles comida, soporte. Diferentes marcas deportivas han dedicado sus fábricas a la producción de elementos de protección para el personal médico. Son las que forman el frente a batallar ante esta situación. Mecanismos de protección. Fila fuera del establecimiento para evitar la aglomeración de personas al interior. Las medidas económicas adoptadas por el gobierno han sido soporte a empresas para evitar despidos. Todos los empleados que han sido despedidos y de la posibilidad de acceder a un seguro de desempleo. Un auxilio del gobierno. Será un poco tardío, pero está ahí. Hola, mi nombre es Luis Barahona. Digo en Santiago de Chile. Y toda la semana voy a hablar de mi mamá. Ya no lo estoy haciendo, mi mamá es una persona de edad. Es un poquito estresante el hecho de no retrabajar, de no necesitar el uso. ¿Con qué no el tema? Hay algunas ciudades que están siendo sometidas a la cuarentena, pero no es una política que se esté usando en todo Chile. Algunas localidades que por iniciativa propia han bloqueado las carreteras, han quemado los neumáticos, cosas de que la gente no ingrese a esos pueblos. La situación está empeorando porque en principio era una sola comuna la que estaba con restricciones. La gente no se lo tomaba muy en serio. Veíamos la situación como lejana, como que estaba pasando en China y que acá no iba a llegar. Recordemos que Chile estaba en una situación complicada porque había un desorden social. Ya la economía estaba un poco resentida. En el saqueo anterior a esta situación, se fue conectado por iniciativa propia para que las personas de mayor edad entren, para que no se mezclen con el público. Hace poco en un supermercado entró una persona infectada y fue caótico. Llegaron a arrestar entre comillas a la persona que estaba infectada. No estaba cumpliendo con su cuarentena. Las calles están vacías. El metro también está corriendo. Se encuentra tanto el ejército como la policía controlando los accesos a la comuna. Muchos despidos. Turismo, supermercados, centros comerciales ya están cerrados. Todo complicado. El tema de una protesta, se llamaron buses, intentos de saqueo. La gente está respetando las distancias. Índice de mortalidad bastante bajo. Estamos hablando del 0,3%. Eso se debe solamente a que la gente ha estado cumpliendo con las normas de sanidad. Trato de no salir mucho a la calle. Lo justo y necesario para comprar pan, barcura. Yo vivo en un edificio. Restringieron también las visitas. Lo que es el contacto físico con las personas ha disminuido bastante. Apóyense en su familia. Videoconferencia. Apóyendo a la distancia. Los adultos mayores son los que más se ven afectados con la enfermedad. Fuerza y ánimo. Que vamos a salir de esto. No sé cuándo vamos a salir, pero vamos a salir. Hola, qué tal, gente. ¿Cómo están? Mi nombre es Esteban. Soy ecuatoriano. Vivo en Guayaquil, una de las ciudades más infestadas por el virus actualmente. Una de las medidas aquí en Ecuador y veo en todo el mundo es que se ha implementado la cuarentena obligatoria a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y gracias a Dios por tener a mi familia a salvo. La verdad, la estamos pasando muy mal. Viven con temor de salir contenedos por el COVID-19 dentro o fuera de sus casas. Empresas han cerrado. Locales para abastecerse también están totalmente colexados. La preocupación de muchos es cómo mantener a su familia con todo lo que está viviendo el país con la situación de la pandemia. Todo el mundo está pensando ahora mismo estar... ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Eso! ¡Oye, qué bueno! Lo más preocupante que se está viviendo aquí en Ecuador, muchas personas están muriendo dentro y fuera de sus casas. Los servicios sanitarios están siendo colapsados. Muchas personas están muriendo ya sea por COVID-19 o por otra cualquier enfermedad. Están siendo dejados y abandonados en las calles. Y se está viviendo un caos terrible. Cementerios están colapsados. Hay filas enormes que quieren enterrar a su familiar y no pueden por el simple hecho de que hay demasiada gente. Es un caos. Vean muchas personas totalmente irresponsables que no cumplen con las medidas de prevención. Eso nos está llevando a que se propague más. La situación es preocupante, es de no creer, pero eso es lo que está pasando. Esto no es un juego. Esto es de vida o muerte. Si tenemos amor por nuestra familia, yo recomiendo quedarnos en casa. La única cura que veo hasta el momento y solución. Que si presta algún síntoma, llamar a centros de salud y que lo vean de una buena manera. Ya que estamos en casa y que la pasen más tiempo con su familia. Que recuperen el tiempo perdido que nunca pudieron hacer. Este es el momento. Tengan más responsabilidad. Y mucho más cuidado si tienes cariño con tu vida propia y con las personas que te rodean. Lo único que puedo decir. Puede que salga algo en cualquier momento porque esto es una fuente. Así que si me enojo y me vuelvo mierda, es culpa tuya, soy yo rojo. Shut up, baby. Shut up, cuju. Tengo el celular para grabar. No es que esté leyendo la respuesta, ¿bueno? It's going to start to rain. Hola, este es Mario de Colombia. Soy en el Reino Unido, viviendo en Nottingham. En estos meses que no he pasado de encerrado, me ha dado muy duro el encierro y la soledad. Esto genera mucha ansiedad y depresión. La mayoría de mis amigos se devolvió ya para sus países. Los que se quedaron aquí están muy asustados también. La gente se la pasaba al principio viviendo en los papás como si nada. La gente estaba muy contenta afuera. Pero ya cuando se dieron cuenta que hasta el primer ministro, Boris Johnson, el despelucado este, que se parece a Trump empezando a tomar medidas más drásticas. La policía está por las calles dispersando a la gente. No pueden andar a más de dos personas y tienen que estas dos personas vivir juntas. Solamente se puede salir al médico. Y si tienes que trabajar obligatoriamente, sí o sí, estás permitido para ir a trabajar. Estoy aquí en la universidad donde no hay absolutamente nadie. Esto está totalmente desolado. Si creen en la espiritualidad, les ayuda a manejar la ansiedad y la depresión. Y este es el hermoso clima británico. Todo el puto día llueve. Es muy crítica la situación aquí en el Reino Unido. Súmele a esto el Brexit. La recesión económica que puede venir. Han estado despidiendo a mucha gente. Todo el mundo está un asustado. Ahora sí se están quedando en sus casas. Protejan mucho a los abuelos. Traten de aislarse mucho, sobre todo de la gente mayor. Los dos son muy frágiles. Es muy fácil prenderles el virus. Así que uno no tenga síntomas ni nada. Uno puede ser portador. También ha habido casos de gente muy joven de 19, 16 años que ha muerto. Entonces no crean que porque son jóvenes son invencibles. Y bueno, me voy a una tomata virtual también con mis primos. A excepción de Sergio Rojas porque como está pelón, no lo quisimos imitar. Tienen mucha paz, mucho amor. Y como dice Sergio, llora, ríe todos los días o algo así. Vive tu vida. Épico. Me llamo Lorena. Soy española en una ciudad del sur de España que se llama Sevilla. No veo a mis padres. Toda la relación que tengo con la gente a la que quiero es a través de redes sociales. Las medidas de restricción que tenemos en España van en aumento. A partir del 9 de marzo se empezó a recomendar que nos lavaramos mucho las manos. Que estuviéramos a una distancia mínima de un metro y medio. Pero ya el 14 de marzo el gobierno decretó el estado de alarma. Están prohibidas la salida a la calle, haya la menor relación personal posible. Aunque sí que hay muchas personas que conozco que están trabajando. Yo creo que a todos nos ha llegado de golpe. Yo era una de las primeras que pensaba que estábamos exagerando. Como la gripe A o otro tipo de enfermedades que se han escuchado años atrás. He escuchado lo que estaba pasando en China, después en Italia. Pero en ningún momento me imaginé que en España íbamos a llegar a esta situación. Da pena ver las imágenes de los hospitales colapsados. Como están viendo a tantísima gente morir. Decían que era como una gripe común y se está demostrando que no es así. Hay gente joven sin ninguna patología previa que está muriendo en España. Imagino que en los demás países también. Así que es necesario saber cuál es la situación real. Cómo ha afectado al país. Yo creo que eso no lo vamos a saber hasta que no pase. Evidentemente la economía del país está ahora mismo por los suelos. Un cambio drástico. Que lo vamos a lograr por supuesto. Pero te va a costar trabajo sí. El mayor número de fallecidos es de personas ancianas. Se está viendo una España unida. Muchísimos movimientos tanto para hacer mascarillas. Batería en escasez a la gente que se está exponiendo día a día. Hacer que los enfermos que están ingresados puedan comunicarse con sus familiares. Los militares que están a día a día en las calles. Parando a la gente. Preguntando dónde van, multando, cuando es necesario. Las calles están vacías. La mayoría de la gente tiene mascarillas, guantes. Todo el mundo está muy concienciado de que lo que estamos haciendo no es estar encerrados. Sino que estamos a salvo. Estamos protegiendo a la población de este virus. Tenerlo todo planificado para intentar salir como mucho una vez a la semana. Por verdura y por pan. Que son cosas que no pueden tener tanto tiempo en casa. También cuidar la mente. No estar todo el día en pijama. Intentando hacer actividades en casas distintas. Pues hay conciertos online. Muchas cosas que te ayudan a que esto sea distinto. Cuidando un poco la alimentación. Atacando al sistema inmune del organismo. Suplemento mi alimentación con unos nutrientes de frutas y verduras. Para fortalecer el sistema inmune. Y que hay veces que el aburrimiento te hace levantarte al frigorífico sin tener hambre. Pero lo que está claro es que ahora mismo el mejor antídoto, la vacuna, somos nosotros. Tenemos que quedarnos en casa. Y de esa forma podemos cuidar más a toda la población. Hola, os hablo desde España. Soy Alberto Cov. Nos ha ido pillando el toro. Porque teníamos el ejemplo de Italia. Ya teníamos a nuestro vecino a través del que nos ha pasado contagio. Se ha ido mucho a confinar a la gente en su casa. En general te lo empiezas tomando un poco al principio plan Guasa. Y este que tomárselo muy en serio. Porque si no, no se frena. Y los propios gobiernos serían tardados demasiado tiempo tomarse esto en serio. Yo tengo a familiares y amigos infectados. En el hospital la abuela de una amiga mía murió. El coronavirus se la llevó en una semana. La mamá de otra amiga mía también ha muerto, ha fallecido. Menos de 24 horas. El hospital más grande de España la han tenido que montar en un recinto ferial. Con la ayuda de la UB en el cuerpo militar. Pero aún así las UCI se están colapsadas. Y en determinados momentos han tenido que elegir a quién dejar vivir y a quién dejar morir. Porque no había camas suficientes. Las personas más mayores eran las que dejaban morir. Como en una guerra. La gente en plan pánico. Es lo peor que puede pasar. Arrasa con toda la comida. A esa vez días a los que no haya absolutamente nada. Y luego se va normalizando. No va a faltar haber comida. No hay que comprar compulsivamente. La gente se comporta un poco egoísta cuando tiene miedo. Gente incívica que sigue saliendo. Aquí en España había casi 15.000 denuncias. Y están arrastrando a gente porque no cumple las normas. No se dan cuenta que esto no solo afecta a ellos. Sino que afecta a todas las personas. Puedes estar contagiando a otras personas. Y desgraciadamente matándolos. Es una lección que nos ha dado el ser humano. Lo que es algo que era necesario para que aprendamos a valorar cosas que a lo mejor antes no valorábamos tanto. Y para que nos haga pensar en que no somos tan poderosos. Y que somos los reyes del mundo. En cualquier momento podemos incluso extinguernos como raza. Recomendaciones para el mundo. Acaba con muchas vidas. Y cuando te quieres dar cuenta ya están los hospitales colapsados. Chicos, hacer caso. Quedaos en casa. Es la única manera de frenar esto. Tomadlo en serio. No es broma esto. Muere mucha gente. Ok, la mayoría ya sabe que en todas las universidades, preparatorias y escuelas cancelaron clases. En conclusión estaba encerrado. No me quiero meter tanto en política ni nada. Pero por parte del gobierno nos ha visto tantas precauciones como en otros países. Si hay cuarentena voluntaria. Conozco a una persona que murió hace unos días por esta enfermedad. De hecho lo conocí en una discoteca y era el bartender de ese lugar. Y que una gran cantidad de los empleados de esa discoteca, que no voy a nombrar, pero es una mierda, estaba con síntomas. Hablando por México y Colombia. No lo toman con seriedad. Siguen saliendo. No se están protegiendo. La mayoría sin tapabocas. En el metro igual son los lugares donde más personas se infectan por la gran cantidad que hay. Y de igual forma, yo soy del sur de Colombia. Me han llegado fotos que si las encuentro se las estaré dejando por acá por la pantalla. Ha afectado al país notablemente. Cuando vas a los supermercados, ves que en diferentes secciones no hay cosas. Como las sopas instantáneas y comida favorita. Pusieron unas X para que la gente esté a un metro. Pero mucha gente no respeta esto, así que pues no sirve de nada. Debemos tener empatía con las demás personas. Y no comprar 70 kilos de papel higiénico. En las calles la gente está normal. Precisamente el presidente está muy fresco. Desde un principio no implementó. Las medidas que se debían tomar. Y la gente pues está así también. Es verdad que muchas personas trabajan del diario. En ese tipo de cosas no juzgo. Pero hay gente que está cómoda en su casa y aún así así de salir. De hecho, algunos antros o bares todavía siguen activos. Por eso los casos se ven que han aumentado. Cuando empezó todo esto y llegó el primer caso de coronavirus aquí en México. Se mantuvo un poco estable. Llegó el primer caso a Colombia. Y empezaron a aumentar más casos en Colombia. Pero de un momento a otro México duplicó a Colombia en casos. Siento que si no nos quedamos en casa vamos a estar mucho tiempo más en cuarentena. Y no solamente es para México o para Colombia. Debe ser para todo el mundo. La población en general se ha unido más. Y ya que escuchamos a los países más infectados ya sabemos que debemos cuidarnos. Y las personas que están viendo este video por favor compartan. Para que las que están incrédulas todavía se den cuenta de todo esto que está pasando en el mundo. Despertemos y tomemos conciencia. Espero que les haya gustado el video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Eso sería todo por el día de hoy. Ríe hoy, llora mañana. Lávate las manos, quédate en tu casa. Y recuerda esta frase. Me he ido, tío. Todos los días. 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 Todos juiciosos. Todos los días. Todos los días. Todos los días.